qué pasó mis amigos saludos como están bueno como tuve el estudio de matar haciendo el desempaquetado papá de un teléfono nueve citó de xiaomi que acaba de salir estamos hablando del xiaomi o xiaomi note 5 a que como tuve esa tiene todavía lo que es el tema aquí en la caja vamos a pasar a quitar el tape y abrir aquí a ver qué es lo que tenemos este teléfono nos llegó justo hoy día al lunes comienzos de semana así que muy entusiasmados con esto nos mandaron que es la versión blanca ya yo había más o menos como que he hecho trampa y habíamos abierto la caja y habíamos encendido lo que es el teléfono vamos a poner aquí un momentito para ver qué más nos viene obviamente pues tenemos lo que es cargador cable usb aquí cable usb 2.0 tenemos lo que es una herramienta aquí para lo que es el acceso a la tarjeta sim card tiene una vista lo que es el cargador sin querer lo acabamos de tirar ok vamos a poner el cargador aquí de vuelta ponemos aquí lo que es a las instrucciones ya muchas entonces una vista un poco más de cerca a lo que es el teléfono y al mismo tiempo puedes hablar de lo que son especificaciones guau mira tú aquí se ve muy bonito porque aquí viene la parte que ya ustedes saben quitarle lo que son los plásticos a lo que es el teléfono comenzamos aquí con el plástico en la parte trasera pero no te pases qué sensación tan increíble o que pegamos ahí el plástico en la parte del frente de la caja de mira tú qué bonito se ve el teléfono en la parte trasera tiene ahora lo que es un plástico aquí lo que es la parte de enfrente no te pases lo que y recontra de familia tenemos aquí entonces una vista al teléfono ahora si la pantalla encendida hablamos un poquito de lo que son especificaciones bueno lo básico 5.5 pulgadas de pantalla resolución de 12 80 x 720 así que no es a full hd sin embargo pues la patada se ve bastante bien y 13 megapíxeles de lo que es cámara trasera tenemos un solo flash ahí en la parte de arriba tenemos a puerto de audio micrófono air blaster de este lado aquí tenemos acceso a lo que es la sim car en la parte trasera también a sensor de huella dactilar en la parte de abajo micrófono speaker y puerto usb 2.0 y de este lado aquí lo que es botón de encendida apagado y botón de volumen y batería brother o 3080 miliamperios la verdad que no está nada mal lo que es la batería de este teléfono ya que el grueso no está nada mal así que con 720 en pantalla seguramente que tiene una excelente batería que vamos a ver qué más tenemos aquí lo que son especificaciones aquí lo estamos viendo lo tengo aquí en un website en cuanto a lo que son especificaciones amigos tenemos aquí lo siguiente dos gigas de memoria ram aparte de eso el teléfono acaba de salir el mes pasado de agosto y tenemos lo que es una pantalla de tecnología hay pieza el cd o lcd corrin burilá gradas 3 en my way 9.0 así que vas a tener la última versión de ema y guay android 7.0 procesadores nadragón qualcomm 425 un poquito por debajo de lo que son no sé expectativas de desempeño pero yo creo que con una pantalla 720 debe jalar muy bien este procesador aparte de eso tarjeta micro sd hasta 258 gigabytes está excelente puede hacer vídeo con lo que es la cámara trasera en 10 80 a 30 marcos y cámara frontal son 5 megapíxeles con apertura focal de 2.0 así que básicamente eso sería lo que son las especificaciones de este teléfono para tener una idea de lo que es el tamaño aquí lo tenemos lado al lado de lo que es el teléfono s8 plus para que más o menos tengan una idea en cuanto a lo que es el tamaño y grueso que echando un vistazo un poquito aquí a lo que es a la interfaz y aquí deslizamos hacia abajo vemos lo que son notificaciones tenemos aquí acceso a lo que son los series principales del teléfono como tú ves se mueve bastante rápido botón de encendido apagado o perdón botón de home botón de aplicaciones a recientes aquí las puede cerrar todas y botón de back a echamos una vista aquí rápida a lo que es a la interfaz de la cámara la cámara este teléfono se mira muy bien toma las fotos bastante rápido como ustedes se dan cuenta ahí tienes aquí diferentes opciones en cuanto a lo que es la cámara así que definitivamente muy interesados para lo que es la revisión de este teléfono así que bueno mis amigos a los dejo con eso este no lo que era el desempaquetado aquí y primera vista a este teléfono xiaomi note 5 a amigos a el link en la descripción del vídeo para que lo puedas comprar y mantente atento por muchos más vídeos y por supuesto la revisión completa no matar con los vídeos chao chao